Desde Cuba tenemos en una alta estima la cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Porque precisamente hemos logrado en todos estos años de trabajo una sinergia entre este fondo de cooperación y los esfuerzos que viene desarrollando el gobierno cubano para transformar en la medida de lo posible aspectos relacionados con el abasto de agua y el saneamiento. Se han beneficiado más de 100.000 cubanos distribuidos en distintas provincias del país que han pasado de recibir un servicio básico a un servicio gestionado de forma segura. En cuanto a la calidad del abasto, o sea, eso implica una transformación en la calidad de vida de esos cubanos. El proyecto de colaboración que muy bien ha gestionado y ha apoyado la ESIC ha permitido un intercambio de especialistas, tanto de cubanos aquí en España como especialistas españoles en Cuba, con intercambios al máximo nivel, tanto técnicos como de dirección del agua en los dos países. Ese proceso concluye en estos momentos con lo previsto que es un curso, más que un curso, es un intercambio de experiencias y el qué hacer de las universidades de España, CEDEX de las cuencas hidrográficas de España, en este caso el Tajo y el Ebro, con sus especialistas van a participar con profesionales de todas las provincias de Cuba. Durante este año, pues nos hemos enfrascado, en primer lugar, en darle continuidad a la agenda de las temáticas fundamentales que ha venido desarrollando la CODIA en el último periodo, vamos a adicionar tres puntos específicos que están relacionados con fomentar los mecanismos de la cooperación en la región, a introducir los temas de los procesos de transformación digital en la gestión del agua en la región iberoamericana, actualizar nuestro reglamento interno y los temas relacionados con el tratamiento de aguas residuales y la depuración. La digitalización del agua es una realidad necesaria. La colaboración española en este tema es un proyecto enfocado a la mejora de la gestión de los recursos hídricos en Cuba y esa mejora de los recursos hídricos contempla todo el estudio de la normativa, el estudio del qué hacer y cómo hacer en estas temáticas, la actualización con las tecnologías que existen actualmente, sin duda, España es un referente mundial. Las plantas de la bahía de La Habana, pues evidentemente están teniendo impactos favorables en la calidad del agua de los ríos que vierten o llevan sus aguas hasta la bahía y en el tratamiento de los residuales colectados por los sistemas alcantarillados de esa zona. Y pues estamos apostando a partir de las fortalezas que hemos logrado en esta cooperación, pues estas fortalezas se multipliquen y podamos en lo adelante seguir desarrollando nuevas iniciativas con el fondo. ¡Gracias!